Bueno, buenos días a todos, seguidores del FPV, voladores, etc. Aquí estamos un poquito para hacer una revisión o una valoración o mi opinión de esta cámara FPV, la KDEX ORCA 4K. Llevo usándola no mucho tiempo, yo no llevo mucho en esto del FPV, pero bueno, como he visto que no hay muchas reviews o opiniones acerca de esta cámara en español, pues he dicho, voy a subir la mía, mi propia opinión personal, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y un poco qué es lo que opino acerca de esta cámara así en general. Lo vamos a dividir un poco en bloque de cosas positivas, bloque de cosas negativas y luego un poquito un resumen de todo. Como, bueno, lo primero antes de empezar con cosas positivas o negativas, yo quiero aclarar que no tengo ni sponsor, ni hago esto por un motivo económico, ni voy a recibir nada de nada de nada. Simplemente, pues esta es la cámara que tengo y es un poco lo que voy a valorar. Si la volvería a coger, no, si me gusta lo que he comprado o no. No sé si será muy objetivo o subjetivo, pero vamos, que yo no me vendo por KDEX ni voy a recibir nada a cambio. En cuanto a cosas positivas, yo creo que lo primero que habría que comentar es la relación de calidad-precio, que a mí me parece que está muy bien en esta cámara. Por 80 euros, 80 y pocos, que fue lo que me costó a mí en un inicio, incluso he visto ahora hace poco cupones por 70 y pocos, 74 euros o una cosa así. Yo creo que es una cámara que cumple muy bien con las funciones que nosotros buscamos en el FPV. Y no sé, más o menos es la gama de precios de tipo RUNCAN, que incluso suelen ser un poquito más caras, la RUNCAN 5, etc. Creo que cumple muy bien con su objetivo. El tamaño además es compatible con ese tipo de cámaras tipo RUNCAN, etc. Es decir, si yo tomo una RUNCAN, se me ha roto en un vuelo, la he aporrizado, y quiero cogerme una KDEX ORCA, sé que los TPUs que tengo para la RUNCAN 5 me van a valer para esta cámara o alguna otra similar. Cosa que yo creo que es ligeramente un punto positivo. Otra de las cosas que quería comentar que me parecen más positivas es la interfaz de la cámara con la aplicación, que yo creo que es muy cómoda, muy práctica y está muy bien. Simplemente te bajas una aplicación de KDEX, que probablemente ya muchos ya la conocéis porque es compatible con otras cámaras. Enciendes el Wi-Fi en lo que sería este botón, apretando 4 o 5 segundos aproximadamente, se encendería una lucecita aquí amarilla y ahí es donde estaría encendido el Wi-Fi de la cámara. Nos conectaríamos a nuestro móvil en las redes Wi-Fi, la buscaríamos con nombre de KDEX, nos metemos y normalmente la contraseña que viene de serie os viene en las instrucciones de la cámara. No la voy a decir aquí, pero bueno, suele ser siempre la misma. La resolución es, pues bueno, las típicas. Tiene 4K de 30 FPS, 2K de 60 FPS, 1440 a 120 FPS, que se viene muy bien también, 1440 a 60 y bueno, de ahí un poco para abajo. Las que más se suelen utilizar normalmente para nosotros para el FPV, pues suelen ser esas cuatro. Es una cámara que al igual que las otras de esta marca, yo creo que es importante jugar un poco con la exposición, los días, si es con más luz, menos luz, porque son cámaras que normalmente cuando flojea un poquito la luz enseguida se nota o lo notas tú en la grabación posterior. El estabilizado, porque esta cámara lógicamente tiene estabilizado, el AIS funciona bastante, bastante, bastante bien. Sobre todo para vuelos tipo cinemático, así un poquito más tranquilos, no tanto para freestyle, pero para tipo cinegoops y así, va muy bien. También lo único que en rotaciones, cuando tú vas grabando y giras un poquito agresivo de rol, giras un poquito más, un ángulo un poquito más brusco, la rotación del AIS de la cámara interna sí que a veces se ve un poquito los bordes laterales del TPU en la grabación. Eso yo creo que hay que decirlo, es una de las cosas que yo he notado, pero vamos, que no tiene mayor historia y probablemente dependa un poco del TPU que tengas, claro, de lo que sobresalga luego aquí en la lente, etc. Más cosas en cuanto a especificaciones, a ver, en el fondo esto, la Cadex Orca es una Cadex Tarsier. Interiormente, los de Cadex han metido una Tarsier ahí, le han puesto su carcasita, con sus enchufes, con sus botones y su lente. Yo, personalmente, prefiero llevar esto en una TPU y luego una Rattel abajo o lo que sea, antes que llevar una Tarsier. Cosas personales, pero yo, en función de mis experiencias, no muchas, pero bueno, lo que llevo trotado, yo prefiero llevar la cámara aquí, de momento, que la Tarsier abajo entera. Llamadme loco o raro o lo que queráis, pero yo lo prefiero. Y pasamos un poquito a las cosas que quizás menos me han gustado de esta cámara. Hablando de Wi-Fi, el Wi-Fi sobrecalienta mucho la cámara. Es decir, yo los primeros vuelos, pues encendía el Wi-Fi, me metía en la cámara, tal, hacía los ajustes, y sin desconectar el Wi-Fi, yo lo ponía en el TPU, lo enganchaba y a volar. Claro, días de calor, a veces, pues igual en La Rioja o en otras zonas, bajabas el dron, pum, lo aterrizabas, cogías la cámara y decías, la virgen, pero si esto está ardiendo. Se recalienta mucho con el Wi-Fi si lo tienes volando en días de calor, etc. ¿Yo qué hago? Yo pongo, o sea, enciendo la cámara antes de volar, hago los ajustes, me meto en el Wi-Fi, lo que haga falta, quito el Wi-Fi, si hace falta apago la cámara, bueno, eso son manías personales, la vuelvo a encender, le doy a grabar o directamente le doy a grabar quitando el Wi-Fi, y ahí ya vuelo, pum, aterrizas y notas que incluso en días de calor se recalienta mucho menos. El Wi-Fi se recalienta los sistemas mucho y ya sabemos que mucho calor mantenido durante mucho tiempo, pues para estas cámaras puede ser perjudicial. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Otra de las cosas ligeramente negativas que yo he notado, pues lo vais a ver aquí, que es este cachito, este cacharrito de aquí, que viene aquí atadito con un plastiquillo, que lógicamente, pues no sé si se puede apreciar ahí, pero se rompe bastante fácil, ¿vale? Al sacar tienes que meter la uña o alguna cosilla o tal, pues es fácil que del uso al final te lo cargues en una de las primeras, siempre os aconsejaría que lo abráis por la parte de esta, de la izquierda, porque aquí es donde estaría la unión. Entonces meteríamos la uña por aquí y sacaríamos, ¿vale? Esto se quedaría aquí colgando, pero a mí ya veis que se me ha roto. Yo personalmente prefiero dejárselo puesto, porque así no le entra mierdita en los micro USBs, aquí estaría la tarjeta SD, etc. Otra de las cosas un poquito negativas, o puntos que le he visto que, pues sin más, que no tienen mayor historia, el tema del audio, pues funciona bien, pero sí que se ve un cierto delay con respecto a la imagen, sobre todo en temas de freestyle, etc. Es decir, primero llega el audio y luego viene la pirueta, cosa que, bueno, yo personalmente quito el audio de las grabaciones, pues porque normalmente lo suelo montar con música y a mí me gusta más que el sonido del motor, pero hay gente que le gusta el sonido del motor y llegaría antes el audio que lo que es la pirueta, cosa que a veces te adelanta un poco qué es lo que va a pasar el audio y a mí eso no me termina de agradar. Otra de las cosas un poco negativas, pues el tema que hemos comentado antes, de la claridad y de la exposición, en días que hay poquita luz, de sol, un poquito bastante más nubladetes, etc., pues la cámara, este tipo de gama de cámaras, pues lo notan. Lógicamente se nota, cambias un poquito la exposición, cambias un poquito cuatro ajustes y ya pues se consigue una imagen bastante, bastante decente para este tipo de cámaras y de grabaciones. Y bueno, pues yo creo que así a grandes rasgos, esas son un poquito las cosas positivas, un poquito las cosas negativas, la batería de momento me aguanta bastante bien, me aguanta un día completo de bastantes lipos a buena resolución, etc. Y yo creo que así en resumen lo que habría que destacar de esta cámara sería el tema de la calidad-precio, porque yo creo que está muy bien por ese precio al que lo tenemos ahora con algún descuentillo, incluso lo que cogéis pues 70 y pico pavos para no tener que poner una GoPro, sobre todo los que todavía no estamos muy duchos en esto del FPV, yo creo que cumple una función perfecta esta cámara, pero perfecta. La interfaz es muy cómoda, como os decía antes, tema de la aplicación, etc. y la compatibilidad con el tema de otras TPUs que podáis tener, otras cámaras que hayáis roto o que hayáis perdido y queráis darle una oportunidad a esta cámara. Yo creo que es una opción muy, muy interesante. Y bueno, nada más aguacateros, aguacates. Pues con esto yo creo que damos por concluida esta pequeña revisión de esta cámara. Espero que os haya valido, espero que os haya servido y si es así pues dejarme un comentario o un likecillo por ahí. Venga chavales, un saludo. Venga chavales, un saludo.